Muy buenos días, miércoles mitad de semana, con la mejor actitud familia, ánimo que estamos a mitad de esta semanita que ha sido increíble, espero que para todos en casa también, muchos saludos para los que ya se están preparando para salir a trabajar, estamos a muy buen día, muy buenos días para todos, tenemos recomendaciones como siempre, también hablaremos del mundo del espectáculo, de lo que sucede con los famosos que saben, siempre dan de que hablar, y aquí en las noticias, en este espacio de NEMAS, lo compartimos con todo gusto para ustedes, así como las mejores recomendaciones, por ejemplo, ve a McDonald's y consiéntete hoy mismo con la línea Macrispy, prueba la nueva Macrispy CBO con 100% pechuga de pollo crujiente y jugoso, con un exquisito pan dorado de papa, pruébalas en cualquiera de sus cuatro presentaciones, Spacey, Deluxe, Clásica y la nueva CBO, estas deliciosas hamburguesas solo las encontrarás en McDonald's, por eso McDonald's me encanta.